Uff, no se tape esta Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Sinay, por si no me conoces Y el día de hoy estamos en un spot diferente Porque vamos a estar probando dulces y snacks chinos Entonces dijimos, bueno, podemos hacerlo en un lugar así temático O es ir a un chifa o venir al templo chino Y creo que se nos hizo más fácil esto Aunque no ha estado tan fácil Porque esto está cerca del aeropuerto Y acá están pasando avionetas Y está haciendo calor Y ya yo tengo el pelo por acá sudado Pero bueno, encontramos en el centro Un supermercado totalmente chino Tenían un montón de cosas O asiáticas realmente Porque había cosas de Corea, de Japón Es un supermercado asiático Si desean que les diga la dirección Me lo describen por privado ¿Por qué les digo eso? Porque explícitamente la chica me pidió Que no divulgara abiertamente su dirección Así que si quieren saber la dirección de este local Me pueden escribir por Instagram Y yo se las paso por privado Pero compramos un montón No, 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 no De cosas raras Que, bueno, raras no Sino que no sé qué son Porque están en otro idioma La chica fue súper amable Y me explicó todito lo que me llevé Pero tengo memoria de pez Y ya se me olvidó lo que era Así que bueno Vamos a empezar con el video ¡Gracias! 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 Mira, chilitos ¡Gracias! ¡Gracias! Esto sobra Dios, ¿qué será? ¿Qué será esto? Pescado ¿Pescado? Ah, ya Puedo hacer Miren todo ¡Qué dulces! ¡Gracias! ¡Aderezo picante! ¡Viste! ¡Algo pude leer! Y dulces ¡Miren de los Hello Kitty! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Con periódicos! ¡Con periódicos! ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Es una tinta que es algo salada! Mira, esto es tofu Un tofu Como un cachito de tofu De cangrejo Eso está interesante Miren esto Patitas de pollo Y tienen toda una sección de té ¡Ah! Bubati Miren qué bonito es Y todos los videos que se te puedan correr Tienen demasiadas opciones Miren como salchichas individuales Mira Esto de acá, ¿qué será? Uy, miren eso Una patita de pollo Llevamos de más Llevamos de más Llevamos de más Quiero empezar por cosas que creo que son dulces Creo que son gomitas Mmmmm Huele delicioso Miren, son unas gomitas Mmmmm Mmmmm Son deliciosas Mmmmm Estas gomitas están deliciosas Mmmmm Qué ricas Quiero más Estas están recomendadísimas También compramos estas gomitas acá Que creo que es la misma marca Pero esta es de manzana verde creo Mmmmm Estas gomitas Deliciosas Y súper económicas Costaron cada una 50 centavos Mmmmm Están divinas Me encantan Ahora tenemos esto de acá Que es como un flan Que creemos que es como Dice Huaban Así que Vamos a ver qué tal Ok Ay su madre, ¿cómo sabemos cómo se come eso? Vienen sobrecitos, ok No sé si es que esto se tenga Y si esto se tiene que preparar Muy mala idea Miren, viene así Yo voy a comerme esto acá así Mmmmm Mmmmm Me voy a comer otra Me voy a comer otra Está rica Pero es súper rara la textura Porque está súper cuadrada Es una gelatina en sobre Miren Mmmmm Todo va muy bien Hasta el momento creo que elegimos dulces muy 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 ricos Ojo Somos tan inteligentes que no trajimos agua Pero Tenemos esta bebida Y antes de que se caliente la vamos a probar Me dijeron que esta es una fruta de una fruta china Que no se acuerdan el nombre Así que Uh Ah ya Estas son de las que tienes que jalar Espero que esté buena Porque es lo único que traje de tomar No huele a nada Es como agua de coco Pensé que iba a tener gas pero no tiene gas Es un jugo O sea está rico Es como un agua de coco Como Como una fruta muy Muy suave Como achotillo Una cosa así En jugo Algo así También compramos estos dos ramen de acá Pero esto sí lo vamos a tener que probar en la casa Porque lo vamos a tener que preparar con más delicadeza Y no son instantáneos Así que esos los dejamos para más tarde Ok chicos voy a probar este de acá Que es el ramen picante de ternera Pensé que era de chivo Pero busqué en internet y es de ternera Tiene esta salsita de acá Que es la picante Vamos a ver que Qué tan picante puede ser la comida asiática Realmente no tengo ni idea Yo me traje unos palillos No sé comer con palillos Pero dije bueno ya Vamos a hacer el paro Y tengo un tenedor Entonces Vamos a mezclarla por aquí Está decente Te pica como por aquí Pero yo creo que está decente O sea no es tan picante Pues estoy acostumbrado Y también como está caliente Hace como que no sea tan picante Así que bueno Lo único que no tiene muchas verduritas Es como Como para que le pongas huevito Y otras cosas No le siento tampoco el sabor a la carne No creo que te vaya a picar No creo que te vaya a picar Te voy a picar Te voy a picar Ya es que se me fue por otro lado No pica Este es de mariscos Pero producción les puso Unos mini camarones Hizo como una sopita Cuando iba a hacer ceviche Y le puso esto Él lo inventó Le iba con el huevo Pero como yo no como huevo Le dije Le metes el huevo Después de que yo lo pruebe Es que no me gusta el huevo Es que no me gusta el huevo Lo siento Pero usted le puede meter el huevo Todo lo que quiera después Está muy diferente Este sabe a cubito mani Sabe como más a sopa mani El otro de acá no sabe a sopa mani No sé si lo dije en el video Pero cada ramen de estos Nos costó un dólar cincuenta Y había unos Que era como una tarrina Así de este tamaño Que yo creo que era como Para ocho personas Porque era así Y pesada Eso era como para la comida De la familia entera No lo compramos Porque si eran caros Costaban como Como cinco dólares Pero De uno cincuenta A cinco dólares Es que era muy grande Solo para probar Ahora me queda la curiosidad De probar Hay uno que yo sé que es coreano Que supuestamente Es el ramen más picante del mundo No estaba ahí Pero me gustaría probarlo Pero muy bien Porque me gusta sufrir Básicamente porque me gusta sufrir Ok, se me antoja algo salado Y compramos estas papitas De Camarón picante Así que vamos a ver qué tal Esto fue lo más caro Que nos salió Y nos costó tres dólares Vuelen a pescado Porque obviamente son de camarón Y son como unos palitos Entonces No huele a nada No huele a nada Imagínense la textura De los chicharróncitos que venden En funda Pero con O sea, huelen Tienen olor a camarón Pero no salen a camarón Ah, son una estafa no sabe nada y tenemos estos de acá que de hecho fue una yapada esto es acá al final en la caja les pregunté de qué eran y cuánto costaban y me dijeron te los regaló y me regalaron tres fueron súper amables en serio las chicas que atienden ahí eran súper súper amables y había un chico también pensé que iba también ser como una gomita una galleta de chocolate blanco está bueno está divino no es muy empalagoso los dulces de todo lo que dice acá sólo entiendo de que es vitamina c fruta con vitamina c entonces no sé si se hará remedio pensé que iban a ser unas gomitas lleva que es esto efectivamente huele a vitamina c pero miren esto que raro es como un barrilete en papel ya lo probé sabe barrilete no son sabores extraños lo extraño es la manera que se come claro que es así está bueno me gustan más las otras gomitas pero la manera de que se come y si miren si se fijan tienen como como un papelito por aquí está divertido ok este aquí sí sé que es salado creo que es tofu porque acá dice dietto tiene aquí un señor que está muy feliz un chico y vamos a probar a ver qué tal en mi vida he comido tofu no sé a qué sabe ya me estoy arrepintiendo de comprar esto porque ya salió el olor y no es algo de mi agrado uff nos tope esta chan 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 esto lo va a probar producción por mí me acaba de hacer señales uy no esto no tan rico que íbamos creo que esto no me va a agradar probarlo ok está picante y gomoso muy picante hay una iguana que está bajando en un árbol creo que le gustó esto quieres iguana si entonces no sirve oh thank you next aparte está picantísimo oye es como gomoso como había muchísimos tipos de bebidas había una rosadita que tenía un duraznito que sería súper linda y yo hay debe ser como un tecito de durazno pero me dijeron que era como trago o sea no me supieron explicar si era como un licor de durazno era como una cerveza de durazno porque algo me dijo de la cerveza ya no me acuerdo era cerveza durazno verdad no la probamos no la compramos porque queríamos llevar sólo una y yo no soy muy fan del alcohol así que pero ahora siempre lo pienso me quedé con las ganas y está pasando un avión nosotros en todas estas cosas que compramos nos gastamos 12 dólares lo más caro fueron las papitas de camarón que no saben a camarón pero los dulces están deliciosos y no son extremadamente dulces valga la redundancia están muy muy buenos y ha llegado la parte de los saluditos Irene Ayala Kerli Lindao Keiber Jiménez Henry Zambrano Micol León Gabriela Gómez Marlon Freire Elena Solís Jocelyn Mardelli Anthony Duponce Marcia Quesada Alexander Acosta hay un señor que se está bañando del otro lado de esto se está enjabonando el culo en este momento Paola Avilés Jocelyn Macías Jocelyn Peña Frank Gabela Santander Romina Jiménez Saludos al Gato Harvey Evelyn Uriña y Steven Díaz ya saben mis chicos si quieren recibir saluditos para un próximo video solo tienen que seguirme por Instagram y estar súper pendientes cuando ponga una historia me manden sus nombres para enviarles saluditos y ahora sí vámonos porque me estoy cocinando y bueno chicos este ha sido todo el video espero que les gustara déjame acá abajo en los comentarios cuál de todos estos snacks te atreverías tú a probar yo te recomiendo 100% las gomitas son deliciosas me encanta y bueno soy muy fan de las gomitas casi todo me gustó realmente y si quieres apoyarme para que yo siga haciendo este tipo de videos suscríbete y dale like a este video y compártelo con todos tus amigos yo te mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video chao